Esta exposición es la primera dedicada a Frederick Layton en América y es fruto de un acuerdo de colaboración con Layton House Museum en Londres. Además de Flaming June, también incluye algunas obras de la colección del Museo de Arte de Ponce para presentar en su contexto a un genio complejo y evocador. Frederick Layton fue una figura central en el mundo del arte británico. Fue el director de la Royal Academy en los últimos 18 años de su vida y justo antes de su muerte la reina Victoria le concede un título nobiliario. Aun habiendo llegado a lo más alto, sus contemporáneos lo veían como un hombre reservado y distante. En su vida, como en sus cuadros, el artista elegía con cuidado lo que quería mostrar y lo que no. Layton procedía de una familia cosmopolita que apoyó sus estudios en Frankfurt y después en Roma y en París donde conoció a artistas de todas partes de Europa. Este es uno de los cuadros que lo dieron a conocer en Inglaterra cuando todavía vivía en Roma y muestra su interpretación personal de la pintura del renacimiento italiano. En 1859, cuando Layton regresa a Londres a sus 29 años, la dispersión de la hermandad pre-rafaelita había dejado un cierto vacío en el mundo del arte. Aunque asumió ciertos aspectos del pre-rafaelismo, esta exposición muestra cómo Layton bebió de fuentes mucho más internacionales y variadas. Muchos cuadros de Layton exploran la belleza de un único personaje femenino que a menudo contiene referencias a la antigüedad clásica y presenta una emoción en particular. Este género no era nuevo, lo practicaban otros artistas a los que Layton conoció. Con su aportación, Layton contribuyó a revitalizar la escena artística británica desde principios de la década de 1860. Un buen ejemplo es Fleming June, su obra más conocida. Un grupo de dibujos preparatorios para Fleming June y pequeños bocetos al óleo nos ayudan a entender el proceso creativo de Layton. El artista comenzaba dibujando a una modelo en la pose escogida y progresivamente iba trabajando en la composición, detalles y gama de colores. Es posible que Layton utilizara como referencia este estudio de Adelfa, uno de varios bocetos de plantas hechos entre 1852 y 1860 a la hora de pintar Fleming June. El dibujo lineal de Layton, impecable y seguro, se percibe en el producto final cuidadosamente planificado que deja adrede algunas áreas borrosas o poco definidas. En otras obras se hace más evidente la fascinación del artista por la antigüedad clásica. Aquí por ejemplo tenemos a una vestal, una de las nobles romanas que cuidaban el fuego sagrado en el templo de Vesta. La vista de perfil realza la característica nariz recta y barbilla prominente de Dorothy Dean, la misma modelo a la que Layton inmortalizó en Fleming June. Layton la conoció más o menos un año antes de pintar este cuadro. Otros cuadros inspirados en la antigüedad clásica también muestran el interés de Layton por el paisaje. Aquí por ejemplo tenemos a Clitemnestra decidida a matar a su esposo Agamenón y al fondo una montaña pelada en tonos secos y terrosos revela una observación cuidadosa del paisaje griego y quizás alude a la dureza de Clitemnestra. Desde su juventud Layton fue un viajero incansable. Cada otoño pasaba varias semanas en el extranjero y visitó casi todas las áreas del Mediterráneo, el corazón del mundo grecorromano antiguo, desde Argelia y España hasta Grecia, Turquía y Egipto. Layton House, su casa estudio, recreaba el ambiente y los detalles de muchos de estos lugares. Durante sus viajes a Layton le gustaba pintar pequeños estudios de paisaje al óleo, algo que según él era lo más irresponsable y relajante que hay. Estos bocetos de paisaje le hacen destacar entre sus contemporáneos británicos, partidarios del enfoque documental y meticuloso de los pre-rafaelitas, que como John Ruskin pretendían seguir a la naturaleza sin rechazar nada, sin seleccionar nada y sin desdeñar nada. En cambio Layton había asimilado la tradición de pintura al aire libre en el campo de los alrededores de Roma, y durante su estancia en París hizo amistad con Gabriel de Camp y conoció a Charles d'Ovigny y otros pintores de la Escuela de Barbizon, que pusieron a Layton en contacto con un tipo de paisaje fresco, simple y evocativo. A su muerte, Layton tenía en su casa más de 250 pequeños bocetos de paisaje. Estos cuadros nos muestran la extraordinaria habilidad de Layton como colorista y observador. En este boceto, pintado en 1868 durante un viaje por el Nilo, Layton usó una gama de colores reducida para pintar un cielo rosado y el brillo de la luz sobre el agua, dos motivos que usó muchos años después al pintar el fondo de Flaming June. En su último año de vida, Layton viajó a Argel por recomendación de su médico. Allí pintó el cielo azul vibrante y una palma que aparece por sorpresa por encima de los tejados de un patio. Viéndolo podemos imaginar cómo el artista saboreó este último viaje. Estas obras íntimas, exquisitas y fascinantes sirven de contrapunto a sus cuadros con figuras cuidadosamente planificados y nos muestran el lado más relajado y espontáneo de Layton. Juntas, las obras de la exposición brindan una oportunidad única para conocer al que fue el último gran artista victoriano. Gracias. 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 Gracias.